Bueno, vamos con Jorge Escurra. ¿Dónde está Jorge? A ver. Jorge, buen día, buen día. ¿Cómo te va? En el aeropuerto. Buen día, Yolanda. Buen día, Diego. Bueno, vamos a hacer bien las cosas, primeramente, ¿verdad? Lorenzo, tenés mi tema que te pedí para mi introducción. Terminator. Ah, mirá. Acabator. El Buscabache es oficial del Sistema Nacional de Televisión en vivo y en directo. Qué loco. Desde la zona... Qué loco. O sea, es todo aquel que entra en la mañana que se enloquece con el paso del tiempo. Sí. Es clarísimo. Está confirmado. Pero este ya vino, Lolo, Lolo. Sí. Este ya vino. Del este lo ya vino. Este ya vino así. Sí, este ya vino así. ¿Dónde lo que estás, Jorge? Que hoy estás en Barrio Obrero, que rojo y azul, veo. No, en realidad estamos en la zona del Botánico. Aquí se puede ver a un costado del Jardín Botánico. Estamos a solamente unos pocos metros de Sacramento. Y esta es la avenida Primer Presidente. No es Siria, señores. Es Primer Presidente. Vean ustedes el estado calamitoso en el que se encuentra. Sumado, obviamente, a todo lo que es el tránsito. Este es un sector muy utilizado, tanto para entrada como salida, hacia el microcentro de Asunción. Los vehículos que van pasando por acá, obviamente, que sufren las consecuencias de los baches. Durante toda esta semana estuvimos recorriendo diferentes puntos debido a los reclamos de la ciudadanía. Esta vez estamos aquí para mostrarles esta realidad que viven muchos de los conductores, muchos de los vecinos. Y a lo largo y ancho de lo que es la avenida Primer Presidente, hasta llegar a Madame Lynch, prácticamente en todas las cuadras tenemos una situación similar. Son varios baches y la capa de asfalto que tiene la avenida Primer Presidente, especialmente en esa zona, a partir de lo que es la intersección con la Transchaco hasta Madame Lynch, tiene una pequeñísima, una fina capa de asfalto que ya, obviamente, se dio con el paso del tiempo, se dio con las lluvias, con la humedad, también, debido a que existen también fugas de agua en esa zona a causa de los trabajos de la ESAP. Y, bueno, el llamado de atención, una vez más, también para la gente de la Municipalidad de Asunción. Obviamente que este sector donde estamos ahora, por lo menos, forma parte de lo que va a ser el proyecto de lo que forma parte, o mejor dicho, forma parte de lo que es el proyecto en sí de la Costanera Norte, porque la Costanera Norte tendría que llegar hasta la zona de lo que es la Transchaco. Pero, mientras se espera que las obras avancen hasta este sector, ¿qué hacemos, señores? Esa es la gran pregunta. Todos los días registramos también temas de, por ejemplo, colectivos, de los nuevos, que se van descomponiendo a causa del estado de las calles. No solamente aquí en Asunción, sino que también en casi todo el departamento central, los buses diferenciados también van sufriendo las consecuencias de estos golpes, porque vamos a ver enseguida, nada más, cuando pasen los colectivos, algunos automovilistas, por ejemplo, ni siquiera dimensionan cómo se encuentra esta calle y atropellan este sector a alta velocidad, que también, obviamente, es un gran peligro, teniendo en cuenta la cantidad de baches. No se trata de un solo bache gigantesco, como, por ejemplo, el que mostrábamos en la baré de días atrás. Se trata de miles de baches que van hasta Madame Lynch y son muchísimos, sinceramente, los lugares que necesitan de reparación urgente. Vamos a ver qué pasa cuando se termine la obra de la Costanera Norte, si llega verdaderamente hasta la Transchaco, pero de la Transchaco hasta Madame Lynch ya es jurisdicción prácticamente de lo que sería la Municipalidad de Asunción. Y vamos a ver también si esta queja que se hace pública a través del Sistema Nacional de Televisión tiene su repercusión, a ver si por lo menos se trata de reparar o se ve, se revee esta situación, por lo menos de forma momentánea, porque, vean ustedes, ahí están pasando los colectivos. Este colectivo que va limpio está tratando de esquivarse de los baches, se van más para la izquierda y estos son los vehículos que van saliendo de Asia Asunción rumbo a la Transchaco. Lamentable, sinceramente, es el reportaje que hacemos hoy en vivo y en directo para la mañana de cada día que les habla el Busca Baches, oficial del Sistema Nacional de Televisión en compañía de Ricardo Jiménez. Vas a tener trabajo para siempre, Busca Baches. Gracias, curra. Gracias, gracias, gracias. Primer... Ah, jaque, jaque, jaque. Cuidado, cuidado. Oye, visa. No, yo nomás me imagino a la gente que circula ahí a la hora de ver ahí. Están locos. Pobres gente, pobres conductores. Gracias, 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 curra. Bueno, vamos a...